Hola amigos en este video tutorial les vamos a mostrar como detallar micraft modo historia para computadora o para pc como les quieran decir les recomiendo que sigan el video al pie de la letra para que el juego funcione, solamente tienen que seguir los pasos del video y todo va a funcionar correctamente bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador que lo tengo abierto buscamos un torrent para descargarlo, ese es el administrador de descarga que nos va a descargar el archivo del micraft modo historia vamos hacia abajo descargamos el torrent estable, ese es mejor para mi porque no es el web el web se abre una pagina y es un problema, le damos a iniciar descarga, esperamos que descargue con el usuario lo instalamos esperamos, le damos a siguiente, le damos a siguiente, le damos a siguiente, aquí demarcamos esta casilla para que nos instale este programa adicional porque nos puede instalar otra cosa que no queremos que nos instale, bueno le damos a siguiente, siguiente y se nos va a instalar el programa luego de que se instale el programa, simplemente tienen que seguir los pasos, son sencillos, abrimos el navegador luego que tengamos el programa instalado, yo lo voy a dejar abierto, dejo el programa abierto, vamos al navegador aquí, aquí visitamos la página que les voy a dejar en la descripción del video, luego vamos abajo, bajamos si quieren mucho leen las letras y eso, pero bueno, vamos abajo, descargamos versión de enlace torrent que es el archivo que necesitamos, lo marcamos, no son un robot, le damos a continuar ahí nos manda esta página, aquí descargamos el archivo, le damos a descargar, bueno eso no pesa absolutamente nada empezó la descarga, simplemente hay que abrirlo, ya inmediatamente abrimos, le damos a aceptar el programa comprobará que el archivo esté correctamente bueno y automáticamente iniciará la descarga yo voy a frisar el video para luego mostrarle que sigue, porque se descargue en Minecraft bueno amigos, hablamos pronto, hasta luego bueno amigos, volvemos con el video, como continuamos diciéndole, le voy a mostrar el archivo descargado, le mostraré como instalarlo bueno, empecemos, aprimos el programa que descargó el archivo, el archivo está completo 5.61, eso equivale a 5 gigas y 110 mega y algo por ahí, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente, le damos clic derecho, abrir la carpeta contenedora vamos a continuar, podemos cerrar el programa ya, aquí los montamos con Ultraiso, si no tiene Ultraiso lo puede descargar desde Google, lo montamos en la virtual E vamos a montar en la virtual E vamos a montar en la virtual E vamos a montar el programa y vamos a montar el programa lo cerramos, cerramos el programa luego vamos a colocar el seno a mi equipo en mi equipo aquí está un disco montado tiene 8 episodios bueno lo abrimos aquí lo instalamos con el sector abrimos el sector le damos así, ejecutar como administrador utilizamos esta música molestosa y le damos a instalar bueno voy a frizar el video hasta que se instale ya que tarda un poco y eso lo que quería hacer sería poner el video un poco más largo bueno amigos ya terminó la instalación le damos a finalizar luego de que le damos a finalizar que tenemos la carpeta abierta de mi necrano de historia abrimos codex y copiamos todo lo que está aquí o lo copiamos, lo cortamos yo lo voy a copiar no importa vamos a la ubicación del minecraft abrimos la ubicación del archivo y pegamos todo aquí yo le voy a dar a todo copiar y reemplazar le damos a continuar se copian todo y se reemplaza luego de que se copian todos los archivos y se reemplazan simplemente le damos a abrir el juego y como pueden ver el juego abre correctamente sin ningún problema con todos los episodios espero les haya gustado el video y que me haya sido de gran ayuda de impulsión de los cortes que me hace un video que editarlo bien directamente espero y le haya servido de mucho si necesitan algún otro juego pueden dejarlo en los comentarios el nombre del juego y yo se olvido como descargarlo para la jugadora o para la PC de mucho de día bueno amigo hagamos un juego fue un placer hacer este video para ustedes espero que se suscriban suscríbete